¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy estamos por aquí en una propiedad muy, muy interesante. Esta es una bodega de 1,200 metros cuadrados. Estamos a una cuadra del Boulevard Lázaro Cárdenas, a la altura de lo que es el Kentucky Fried Chicken. Y esta propiedad que ustedes están viendo, además cuenta con lo que es área de estacionamiento, área de oficina. Y en una segunda planta tiene un departamento con tres habitaciones. Esta propiedad actualmente se encuentra en renta y vamos, acompáñenme, vamos a recorrerla. Muy bien amigos, por aquí estamos viendo el interior de esta bodega. Estamos hablando de una propiedad de alrededor de 1,200 metros cuadrados. Ustedes ya ven por ahí, con bastante capacidad de almacenamiento. La propiedad además cuenta con su transformador. Ideal ya para colocar alguna máquina que necesite luz trifásica. Y pues bien, ustedes ya la ven ahí, esta bodega, además excelentemente ubicada. Estamos a una cuadra del Boulevard Lázaro Cárdenas, aquí en la Piedad Michoacán. La arteria vial más importante de la ciudad. Ustedes van a ubicar perfectamente la zona. Este es Fraccionamiento Peña, una de las mejores zonas aquí de tipo residencial en la Piedad. Muy bien amigos, esta es la bodega. Ustedes ya la ven ahí, tenemos bastante altura, área de almacenaje. Tenemos ya su iluminación y este sería el acceso. Tenemos por aquí el área de estacionamiento. Y si ustedes se ubican, estamos prácticamente a una cuadra de lo que es el Boulevard Lázaro Cárdenas. Y de este lado vamos a encontrar la zona del Carmen. En esta área tenemos todo lo que son oficinas. Y aquí por esta puerta vamos a acceder a lo que es el departamento. Muy bien amigos, el departamento cuenta con lo que es esta área de cocina. Su escalera para la azotea. Y de este lado vamos a tener lo que es un área de sala comedor. Bastante amplio. Y vamos a tener lo que es una recámara de aquel lado. Y dos recámaras de este otro lado. Aquí tenemos las recámaras de buen tamaño. Y por acá vamos a encontrar lo que es el baño completo. Muy bien amigos, y al frente en esta propiedad vamos a encontrar lo que es esta zona de oficinas. Tenemos por aquí un cubículo que puede ser de recepción. Y tenemos una oficina, dos oficinas y lo que sería un baño también aquí para las oficinas. Entonces el área de oficinas está compuesta por la recepción y dos cubículos de oficina más. Lo que sería su baño. Muy bien amigos y amigas. Esta propiedad que ustedes acaban de ver que comprende los 1200 metros cuadrados aquí en esta zona. Fraccionamiento Peña. Estamos a una cuadra de lo que es el Boulevard Lázaro Cárdenas. Al día de hoy tiene lo que es un costo de renta mensual de 38 mil pesos. Lo cual incluye lo que es esta área de bodega, el área de oficinas y estacionamiento. Y el área del departamento. Como siempre por aquí les vamos a dejar los datos de contacto para que nos manden un mensajito. Vengan a conocer la propiedad y pues se la queden. Un gusto saludarlos como siempre. Hasta la próxima. ¡Gracias!